Buenos días, agradezco la invitación. Lo que pretendo hacer es darles a ustedes unos puntos prácticos y novedosos acerca de la fibromialgia, que como saben es una enfermedad de dolor generalizado acompañado de sensaciones anormales e hipersensibilidad a la presión. La fibromialgia con mucha frecuencia da una fatiga profunda que no mejora con el reposo, el sueño no es reparador, las personas tienen dificultad para concentrarse y para recordar palabras. Se acompaña con frecuencia de ansiedad y depresión y otros síntomas como intestino irritado o vejiga irritada. Quiero enfatizar que la fibromialgia es una enfermedad relacionada al estrés, que puede ser físico, como un accidente automovilístico, emocional, como casos de abuso sexual o abuso psicológico o abuso laboral. Este estrés puede ser infeccioso, como nos lo está demostrando esta última pandemia, que hay algunos pacientes que después del COVID quedan con síntomas de fibromialgia y fatiga crónica, o el estrés puede ser autoinmune. Nosotros hemos estudiado el sistema de respuesta al estrés en fibromialgia y hemos visto que está muy alterado. Este sistema se llama el sistema nervioso autónomo, que como ven aquí en la diapositiva, gobierna el funcionamiento de todos nuestros órganos. Este sistema tiene relación estrecha también con el sistema hormonal y con el sistema inmunológico. Si no funciona bien el sistema nervioso autónomo, estos otros sistemas tampoco funcionan. Hemos encontrado, por medio de estudios muy avanzados de la variación de los latidos cardíacos, que nuestro sistema de respuesta al estrés en la fibromialgia, específicamente el sistema nervioso autónomo, no tienen un funcionamiento estropeado. Hay una incesante hiperactividad de la fase aceleradora de este sistema mediante la producción de adrenalina las 24 horas del día, producción en exceso de adrenalina, lo que induce el insomnio y, por otro lado, al someter a estos pacientes a un estrés adicional, ya no pueden responder porque el sistema está forzado de manera constante. Entonces es un sistema hiperactivo, pero hiporreactivo al estrés. Fibromialgia es disautonomía. El sistema nervioso autónomo no funciona. Otro punto muy importante que se ha corroborado recientemente es que las personas con fibromialgia tienen una forma muy peculiar de neuropatía que se llama neuropatía de fibras finas, que afecta las fibras nerviosas delgadas que transmiten dolor de la piel, del ojo y de los músculos hacia el cerebro. Los síntomas de neuropatía de fibras finas es dolor acompañado de sensaciones anormales y disautonomía, que son las características de la fibromialgia. Este es un tipo especial de neuropatía en los cuales los estudios convencionales son normales, como la electromiografía, la velocidad de conducción nerviosa. Lo único que puede definir de manera objetiva es una biopsia de piel con tinciones especiales que todavía no está disponible en la clínica. Varios grupos de investigadoras han encontrado una clara relación entre neuropatía de fibras finas y fibromialgia. Nosotros hemos utilizado un estudio no invasivo muy elegante, que es la microscopía con focal corneal. Con este microscopio podemos ver las fibras finas de la córnea del ojo, que es el sitio más sensible de todo el cuerpo. Y lo que hemos encontrado es una clara relación entre el daño a los pequeños nervios y los síntomas de fibromialgia. Entonces ya por fin tenemos una manera objetiva de demostrar que existe una verdadera neuropatía en las personas con fibromialgia. Entonces la pregunta fundamental basado en estas nuevas investigaciones es cómo y en qué parte del cuerpo diversos tipos de estrés dañan los nervios que transmiten dolor en las personas con fibromialgia. Y esto que les voy a decir es sumamente novedoso, pero abre una muy importante área de investigación. Existe una estructura anatómica muy peculiar que se llaman los ganglios de las raíces dorsales de la médula espinal. Y los humanos tenemos 31 pares de ganglios a lo largo de la columna vertebral, como podemos ver aquí en esta diapositiva. Y aquí está la parte más importante de los nervios que transmiten dolor, el núcleo. Y estos ganglios son la puerta de entrada al sistema nervioso central y están en íntima relación con el sistema simpático, ¿verdad? Es un refugio de virus, pueden atrapar anticuerpos y los estudios hechos en ratones son muy claros, ¿verdad? Diversos tipos de estrés, como el estrés ambiental, someter a estos ratones a ruido constante hace que se inflamen estos ganglios y que se provoque dolor. Entonces, nosotros proponemos que aquí está la clave del dolor de la fibromialgia, basado en estos argumentos. Nosotros hemos encontrado que formas graves de fibromialgia se asocian a variaciones genéticas de los porteros del dolor en estos ganglios de las raíces dorsales. Y una investigación muy reciente que ha tenido una gran repercusión por autores británicos es que inyectaron inmunoglobulina G, que es la que contiene los anticuerpos de pacientes con fibromialgia a ratones y pudieron transmitir la fibromialgia a los ratones. Después de las inyecciones, estos ratones empezaron con comportamiento doloroso e hicieron neuropatía. Lo que es muy interesante es que estos anticuerpos se depositaron exclusivamente en los ganglios de las raíces dorsales, lo cual apoya nuestra hipótesis que este es el epicentro del dolor fibromialgico. Y también autopsias de personas que padecieron encefalomielitis miálgica, que es el nuevo nombre de los pacientes con síndrome de fatiga crónica claramente asociada a la fibromialgia, muestran inflamación de los ganglios de las raíces dorsales. Y desde luego la presencia de neuropatía de fibras finas en la mayoría de las personas con fibromialgia. Pasemos ahora, porque el tiempo es muy corto, al tratamiento integral. Fundamental es la información a la paciente y cuando se pueda a la familia y con esto empoderarlos para que ellos puedan gobernar y saber el porqué de la fibromialgia. Lo primero es la validación de los síntomas. Los que les he dicho da una explicación lógica a los múltiples síntomas y al dolor. La fibromialgia es una genuina neuropatía dolorosa. El dolor es real. Hay exceso de adrenalina en el cuerpo, ya sea por defecto de fábrica o por demasiado estrés externo. Hay un subgrupo donde aquí hay alteraciones autoinmunes o infecciosas, insisto, como el caso del COVID. En la fibromialgia, la adrenalina daña los nervios que transmiten dolor. En fibromialgia, el estrés se convierte en dolor. El exceso de adrenalina impide el sueño. El sistema incesantemente forzado induce cansancio. Desde un punto de vista filosófico, fibromialgia es un intento fallido de adaptarse a un medio ambiente hostil. Con la información, la paciente y cuando es posible, la familia, porque hay personas que no tienen una red de apoyo o hay casos donde precisamente la pareja es la fuente del estrés, el esposo es alcohólico y golpeador, ¿verdad? Entonces aquí la familia no puede ayudar claramente, ¿verdad? Pero la paciente debe ser la protagonista de su propia rehabilitación. Y esto demanda cambio, a veces radical, del estilo de vida. Hay que modificar el ambiente del hogar y en muchos casos de los sitios de el trabajo para disminuir el estrés constante. Mediante terapia cognitivo-conductual, modificar en aquellos casos que no son infrecuentes que las personas con fibromialgia son las supermujeres, que se preocupan por todo su entorno y que le tratan de resolver el problema a sus allegados. Esto hay que modificarlo. Evitar tabaquismo, sedentarismo y sobrepeso. La dieta es muy importante para mejorar los dolores. Tiene que ser predominantemente vegetariana, libre de cafeína. Ejercicio gradual en el agua o tai chi ha demostrado efectivo. Para esto hay que apoyarse con psicólogas, nutriólogas, entrenadoras y terapia grupal, ¿verdad? Yo he publicado un libro donde se detalla todo esto. Vamos a los medicamentos. Hay que reconocer que los medicamentos actuales son todavía primitivos. Las personas con fibromialgia tienen múltiples síntomas y esta las puede llevar a tomar demasiados medicamentos. Esto hay que evitarlos, ¿verdad? Como analgésico se puede dar el paracetamol y con la combinación con tramadol. Hay que decir que las respuestas al tratamiento son individuales y a alguna persona le puede funcionar y a su vecina le puede caer mal el tratamiento. Agentes antineuropáticos como la pregabalina y la gabapentina. A algunas personas les funciona. Bloqueadores de la adrenalina como el propanolol a dosis bajas o dosis bajas de benzodiazepinas. Tricíclicos, antidepresivos tricíclicos, otra vez a dosis bajas como la amitriptilina, la ciclovenzaprina o la duloxetina. Hay sustancias naturales que pueden funcionar como tratamiento adicional. La valeriana y la melatonina para mejorar el sueño, la coenzima Q10, la pyridostigmina es un medicamento que puede ayudar a el cansancio porque aumenta el tono parasimpático. Todo esto debe de ser bajo la estricta vigilancia del médico. En los casos de fibromialgia, entre comillas, alérgica, antihistamínicos en la noche y algunos otros agentes. Reflexiones finales. La fibromialgia es la enfermedad del estrés convertido en dolor neuropático. Existe una clara asociación de fibromialgia con neuropatía de fibras finas, que insisto, es un tipo muy particular de neuropatía, poco reconocida aún entre los neurólogos. La biopsia de piel y la microscopía con focal corneal se convertirán en una prueba diagnóstica fehaciente y esto cambiará totalmente la impresión sobre la fibromialgia. Esta es nuestra propuesta. Los ganglios de las raíces dorsales de la médula espinal son el epicentro donde diversos tipos de estrés se convierten en dolor neuropático. Fibromialgia es disautonomía. El mal funcionamiento del sistema de respuesta al estrés, que se llama sistema nervioso autónomo, produce fatiga, insomnio, molestias intestinales y confusión mental. Existe un claro traslapo entre fibromialgia, encéfalo, mielitis miálgica y el COVID prolongado. Esto no lo he discutido, pero en otro video lo hago. Y por último, la base del tratamiento es primero información y luego un cambio importante en el estilo de vida. La paciente y la familia deben de ser las protagonistas de su propia rehabilitación. Hay que utilizar medicamentos y terapias complementarias de manera juiciosa. Y finalmente, hay razón para el optimismo. La investigación científica está rescatando a las pacientes que sufren de fibromialgia, de la incompresión y la discriminación. Agradezco su atención y estoy atento a sus preguntas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!